¿Cómo hacer dinero con marketing de afiliados? Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien, soy Julio. Hoy estamos hablando de Affiliate Marketing, marketing de afiliados. Es una manera de crear un negocio en línea, tener otro ingreso en línea para cualquier negocio, cualquier marca. Es muy bueno tener un ingreso por medio de marketing de afiliados porque básicamente podemos generar ganancias por medio de comisiones de productos que no son nuestros. Ya sean productos digitales, pueden ser cursos, pueden ser e-books, pueden ser productos físicos inclusive, pueden ser entrenamientos de cualquier estilo, servicios en general. Hoy en día existen muchas opciones de crear ganancias por medio de productos que son creados por otras personas. Entonces, bueno, hoy nos vamos a enfocar a cómo hacer esto, cómo atraer tráfico a esto. Voy a darles unos cuantos consejos. Más adelante podemos entrar muy a fondo a maneras de hacer tráfico a nuestros links de afiliados. Ya sea el negocio que ustedes quieran crear enfocado únicamente a Affiliate Marketing o ya sea que ustedes quieran utilizar marketing de afiliados como otra fuente de ingreso. Depende de ustedes hasta dónde quieran llevar esto. Les recuerdo, aquí siempre estamos hablando de esto, de negocios en línea, inversiones y trading. Entonces, si les gustan esos temas, déjenme un like, comentarios y se suscriben al canal dándole a la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Pero bueno, entonces, empecemos de una vez. ¿Cómo hacer marketing de afiliados? ¿Cuál es este negocio? ¿Cuál es la mejor manera de hacerla? Yo estaba haciendo una lista completa de reproducción donde vamos creando una marca desde cero, paso a paso. Les dejo acá la lista de reproducción. Nada más les dan click y los lleva al video número uno. Pero bueno, este es un siguiente paso que podemos dar una vez que ya hemos hecho los videos anteriores. Ya tenemos una marca, estamos con presencia en redes sociales, la estamos haciendo crecer por medio de técnicas que yo les he explicado. Y una vez que tenemos una audiencia, podemos ya sea vender productos nuestros o vender productos y servicios por medio de marketing de afiliados. Independientemente del nicho de ustedes, independientemente en el área en que ustedes encuentren, encuentren que les apasiona y están atrayendo tráfico, están creando una audiencia, una marca alrededor de eso, es muy probable que van a encontrar productos de afiliados, de marketing de afiliados que pueden ofrecerle a su audiencia. La regla es obviamente ofrecer algo de calidad. No van a venderle a su audiencia algo malo. Pruébenlo primero, véanlo, vean los reviews. Todo esto lo podemos hacer en páginas como Hotmart. Veamos cómo es que funciona hotmart.com. Ok amigos, primero venimos a Hotmart. Pueden buscar en Google, pero básicamente es hotmart.com. Y aquí podemos simplemente afiliarnos, nos registramos. Pueden hacerlo por medio de Facebook también, pero básicamente tienen que completar estos pasos únicamente. Venimos a la opción que dice Market. Y aquí podemos buscar un montón de diferentes nichos. Podemos buscar los tipos, estilos de afiliaciones, más o menos cuánta comisión queremos ganar. Hay productos de hasta el 80%. Obviamente el currency o divisa, el tipo de divisa que queremos que se nos pague. Todo esto podemos seleccionar. Podemos ver la cantidad de cursos que hay, la cantidad de productos, productos digitales que podemos buscar. Por ejemplo, si queremos algo de pérdida de peso, que suele ser muy común y es un nicho muy grande, podemos encontrar un montón de variedad de productos, de diferentes precios. Podemos encontrar temas sobre negocios también, marketing, mercadeo digital. Todo esto podemos ofrecerlo a nuestra audiencia. O sea, idiomas, inglés, por ejemplo, un montón de cursos. Personas pueden llevar si su nicho es enseñar otro idioma. Pueden vender los cursos. Si ustedes no quieren crear su propio producto, pueden recomendarlos y ganarse comisiones sobre eso. Llenan la información y ustedes van a recibir el pago directamente aquí, a Hotmart. Se acumula el dinero aquí en la cuenta y ustedes pueden retirarlo por medio de PayPal u otras opciones, transferencias bancarias, etc. Otra muy buena opción es ClickBank. ClickBank es muy utilizado en mercado estadounidense y mercado global, obviamente, pero enfocado a lo que es el idioma inglés. Si ustedes quieren enfocarse en ese nicho, si quieren vender productos y servicios a Estados Unidos, recomendarlos, tienen una audiencia que habla en inglés, es muy buena opción también utilizar ClickBank. Las comisiones varían mucho. Existen muchas opciones de encontrar productos diferentes. Eso sí, lo importante es buscar productos nuevamente de calidad. Podemos ver ahí mismo reviews, ver cómo los clientes les han gustado esos servicios o esos productos. Podemos ver si realmente han tenido buena venta en los últimos días. Podemos analizar también si las páginas son buenas, si las páginas de captura realmente tienen videos, información. A veces podemos encontrar e-books gratuitos que podemos regalarle a nuestra audiencia, que podemos darla como un adelanto para capturar correos y después obviamente venderles el producto de afiliados. Vean cómo es que funciona ClickBank. Es muy simple también de crear una cuenta. Es similar. Simplemente se loguean, crean la cuenta y pueden buscar adentro de la misma manera en Marketplace los productos. Pueden buscar aquí, por ejemplo, nuevamente un ejemplo pérdida de peso. Pueden encontrar muchos productos, pueden promocionarlo y claramente igual el pago se acumula en su cuenta adentro de ClickBank. Luego lo pueden retirar. Si no logran encontrar algún producto digital en ClickBank o en Hotmart, también pueden buscar esta siguiente opción. Cuando van a YouTube pueden encontrar videos de su nicho. Por ejemplo, algo muy específico que hace poco le estaba ayudando a un amigo que tiene una página en Instagram que le ha ido muy bien en el nicho de bonsais. Son estos árboles japoneses. Estos árboles básicamente tienen una audiencia de personas muy interesadas en semillas para cultivar sus propios bonsais. También en cursos de cómo mantenerlos. Cursos de cómo dar buen mantenimiento a este estilo de árboles. Hay mucha información, créanlo o no, sobre eso en YouTube. Entonces ustedes pueden encontrar influencers ya grandes que tienen sus propios productos digitales sobre este tema. Él ha crecido su Instagram bastante y tiene un engagement bastante alto. O sea, las personas interactúan bastante con la página de él. Entonces lo que está haciendo es buscar en YouTube influencers, ya youtubers que tienen una audiencia grande que saben del producto de él. Entonces simplemente analiza si es un buen producto, un buen curso y puede vender el curso de esta persona de mantenimiento de bonsais, de cómo hacerlos crecer y todo esto. Se puede ganar una comisión de eso. Obviamente hay diferentes precios para todo. Habrán cursos muy extensos que pueden tener un precio más alto. Habrán cursos muy básicos que obviamente solo van a costar tal vez unos 10 dólares. Entonces la comisión es baja. Pero es una excelente manera de generar ingresos, inclusive en nichos tan específicos como lo que sería el nicho de árboles bonsai. Entonces otra buena manera, independientemente del nicho de ustedes, es ir a YouTube y ver canales de YouTube que se enfocan en ese nicho. Probablemente ya han creado sus propios productos digitales y podemos venderlos por medio de Affiliate Marketing. Lo más normal es que sus propias páginas ya tengan una opción de marketing de afiliados, un link, un tab donde podemos darle clic y simplemente nos registramos y podemos promocionar. Esta es una excelente manera para generar ingresos y eventualmente todo un negocio alrededor de marketing de afiliados. Con todas estas tres opciones, ya sean Hotmart, Clickbank o Influencers, ya sean YouTube, en Instagram, podemos verificar si sus páginas ofrecen marketing de afiliados. Si simplemente nos registramos y promocionamos los productos de ellos. Marketing de afiliados es un negocio que realmente requiere que seamos buenos en generar tráfico. Creo que no es tan importante gastar mucho tiempo en creación de productos y todo esto nos lo vamos a ahorrar. Ahora veamos esto. ¿Cómo generar tráfico? Se puede hacer de manera pagada. Obviamente podemos hacer Facebook Ads y Google Ads y atraer tráfico, pero no se tiene que hacer directamente a nuestros links de afiliados. El paso es primero brindar valor. Como les dije en un video anterior, que les voy a dejar acá los seis pasos para crear un negocio en línea, una de las cosas más importantes es brindar valor primero. En el caso de marketing de afiliados, funciona igual. O sea, de hecho es parte de lo mismo. Para atraer tráfico, primero brindamos valor por medio de ese nicho. Nuevamente, hablando del ejemplo de uno de mis amigos, Slash Cliente, él básicamente lo que hace es atraer tráfico por medio de su página de Instagram. Postea constantemente, da información sobre estos árboles, enseña a las personas cómo se mantienen, cómo crecen, imágenes que son muy chivas de ver, de muy buenas fotografías de one size y todo eso. A la gente le gusta mucho eso. Entonces lo siguen. Él ya ha brindado valor. El siguiente paso es ahora un porcentaje de personas van a estar interesadas en aprender más. Eventualmente, por medio de las redes sociales, puede dar un e-book gratuito con información de one size, con imágenes de one size. Captura los correos de estas personas interesadas en eso. Y eventualmente puede, por medio de email marketing, promocionar los links de afiliado de ese producto. En los mismos e-books gratuitos puede colocar links de marketing de afiliado. Esos links son propios de cada persona. Tienen un ID específico. A las personas darle clic a ese link, lo lleva directamente a la página donde se vende ese producto o servicio y él gana la comisión ya establecida. Entonces, básicamente, es un negocio que al inicio toma trabajo, pero eventualmente se puede mantener por sí solo porque ya tenemos presencia en internet. Otra manera es por medio de foros. En los foros es excelente porque si estamos realmente dando valor, nuevamente el ejemplo de los árboles bonsais. Vamos a foros de árboles bonsais donde las personas que preguntan y tienen dudas, les podemos resolver esas dudas. Les damos realmente valor y les decimos, vean, como la mejor manera para cultivar estos árboles es así, es asada, se hace esto y lo otro. Las personas van a estar muy agradecidas y nos van a probablemente seguir. Le van a dar clic a nuestra información de redes sociales. Van a darle inclusive clic a algún link que le podamos dejar de más información. Y eventualmente en esa información podemos colocar links de afiliados. Otra muy buena opción es hacerlo por medio de nuestras páginas web. Entonces, podemos crear una página web por medio de WordPress donde vamos a colocar artículos con información sobre ese nicho. Nuevamente, dándole ejemplo de lo que serían bonsais, colocar artículos dando información específicamente de bonsais, de cómo plantarlos, cómo cultivarlos, qué semillas utilizar. Y durante ese artículo hay links de afiliados a esos productos o servicios, cursos o semillas. Y eventualmente las personas le dan clic a eso y él gana una comisión por eso. Es importante en este paso estudiar un poco lo que es SEO, Search Engine Optimization. Es cómo optimizamos nuestra página para colocarnos en los puntos más altos de Google. Cuando las personas buscan información sobre ese nicho, ese producto, entonces las personas van a darle clic a nuestra página, van a encontrar artículos que ojalá tengan poca competencia para poder colocarnos arriba en Google. Y eso nos genera un tráfico orgánico constante. Por eso es que este negocio tiene tantas posibilidades de ingresos pasivos, porque el trabajo se hace de antemano y nos generan cada vez más opciones y fuentes de ingresos a nuestros links de marketing de afiliados. El trabajo básicamente se divide en estar constantemente generando valor y a la vez tener links de afiliados. Una vez que hicimos todo eso, otro paso muy importante es el de hacer retargeting. O sea, buscar a las personas que ya le dieron clic a nuestros links y por medio de Facebook Ads o de Google Ads podemos hacer retargeting, o sea, mostrarle anuncios a personas que ya estuvieron interesadas en esa promoción. Y es más fácil de convertir eso a ventas. Entonces, resumiendo, busquen su nicho, busquen la información que quieran brindar, creen su página, creen su Instagram, creen sus redes sociales, busquen afiliados, ya sea en Hotmart, Clickbank, YouTube. Fíjense si en su página web tienen link para registrarse como afiliado y promocionen esos productos y servicios. Verifiquen que sean buenos, de buena calidad y los promocionan a su audiencia. Y bueno amigos, eso sería cómo hacer marketing de afiliados desde cero, paso a paso. Pongan todo eso a prueba. Si no tienen una marca todavía, si no tienen un negocio, si no saben por dónde empezar, les dejo un ebook gratuito que hice que se llama 6 pasos simples para crear un negocio en línea. Pueden descargarlo y seguir paso a paso cómo hacer todo. También están las opciones que vimos hoy como affiliate marketing, más otras muchas opciones más. Si les gustó este video, me dejan un like o un dislike y me dicen por qué y se suscriben dándole a la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Y nos vemos en un siguiente video. Chao.